Se cumplió este miércoles un mes de paro nacional indefinido y en Barranca Bermeja se manifestaron por vías principales de la ciudad. Desde la presidencia de Andas, María Ravello, defensora de derechos humanos, hizo un balance de lo que ha sido el paro en Barranca Bermeja. Bueno, el balance que hacemos las organizaciones como defensora de derechos humanos, desde el 28 de abril se presentaron disturbios y el 2 de mayo fue un disturbio que les mata, sacó a los jóvenes en obras públicas, lo gaseó, arrastraron a una mujer, capturaron unas capturas ilegales, a mí me maltrataron como defensora de derechos humanos, que estaba evitando que maltrataran a esos jóvenes, pero de ese marco para acá pues han presentado normalidad, tranquilidad en las marchas, hemos sido muy pacíficos, hemos respetado mucho y yo creo que este es el resultado, 2.000 personas hoy en la marcha que vienen de la 28. Resaltó porque es importante continuar en las calles, respaldando el paro nacional contra las políticas del gobierno de Iván Duque. El país no es un bien personal, es un bien común, de un gobierno nefasto que está asesinando a los jóvenes, necesitamos quitar el artículo 1174 del hogar, quitarlo, que es el artículo de la reforma del trabajo, las personas no pueden trabajar por horas, las personas no pueden que los contraten menos del mínimo, porque este artículo no les permite ni siquiera hacer una demanda, necesitamos que salgan a las calles, a exigirle a este gobierno de Álvaro Uribe Vélez que deje el ingreso de la CIDH aquí en Colombia. La jornada finalizará sobre las 9 de la noche en el sector de obras públicas, punto de resistencia de la juventud en el distrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.